¿Qué tal chicos? Soy Michelle, soy Benestad aquí con Cali de Cine, estamos en la primera caminata del PESPES que es de 21-22, no se lo pueden perder, van a ver muchos artistas, así que ahí los esperamos a toda la familia. Un beso. Están todos invitados el 21-22 de octubre a PESPES, la feria más grande, familiar que existe y sí, con ellos, por supuesto que sí, recontra PESPES, una experiencia única, los espero en otras entornas y ya. Y acá están con mi reina. La reina.pet. Punto pet. Punto pet. ¡Gracias! 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 El mes de la mascota se envía a los animales, lo apertura ¿Quién? Jesús ¡Maria! Porque los animales ¡Qué importante es que un distrito sea pet friendly, ¿no? Ahorita todos están moviendo un pet friendly hay inmobiliarias pet friendly hay... todos los supermercados, todos los centros comerciales todos se están convirtiendo en pet friendly y bueno, tenemos un distrito hoy que es pet friendly y es Jesús María, muchísimas gracias de verdad por toda esa esa movida, esto ha sido un botón, ¿no? ha sido una muestra de lo que podemos hacer el pet fest llegó para quedarse a Jesús María y aquí en el campo de Marte se va a marcar un hito en el Perú, y un hito en Sudamérica y un hito en Latinoamérica y un hito en el mundo porque el pet fest llegó para quedarse y seguro Jesús María y el campo de Marte nos van a recibir toda la vida porque esta fiesta alguien me dijo, ¿no? para que me invita si saben como me pongo entonces van a ver lo que vamos a hacer en este parque, este 21-22 de octubre no solo es una feria no solo es un festival es una experiencia que seguro se la van a querer cantar y contar a toditita su familia y todos van a querer estar acá siempre pasen la voz y nos vamos a vacilar a mí los animales me importan y te alcanza y te alcanza y te alcanza pero si no hay una